También me desvelo viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso cada vez un poco más Y tu boca imagino que comienzo a besar De los besos que te di mi amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían frenos ¡Garrate! ¡Refrio, Juanca!